Hola a todos, hoy estamos aquí para hablar sobre la historia, hitos y aprendizajes de Facebook, la red social creada por Mark Zuckerberg. Si te quedas conmigo hasta el final del vídeo, aprenderás los principales datos de la red social, cómo nació, los hitos y polémicas más importantes de su historia, en qué consiste en Meta y te daremos una serie de aprendizajes que podrás aplicar a tus propios proyectos. Comencemos hablando de una evidencia y es que hoy en día todo el mundo conoce Facebook. Para que entiendas esto, te vamos a dar algunos datos que hablan por sí mismos. En primer lugar, hoy en día son más de 2.895 millones de usuarios activos mensuales en esta red social. Más de 1.908 millones lo usan diariamente. India, por su parte, es el país con más millones de usuarios registrados. Y de toda la audiencia que acumula Facebook, el 56,4% son hombres. Y si tenemos que dar una edad media de su audiencia, se sitúa en los 31 años. ¿Y cómo es el funcionamiento de Facebook? Bueno, muy fácil. Consiste la creación de perfiles asociados a correos electrónicos. Cuando creamos una cuenta, publicamos contenido en ella y es un contenido que podemos decidir con quién compartirlo mediante los amigos que tengamos en ella. Y además, Facebook puede presumir de contar con una potente herramienta publicitaria que marcas de todo el mundo utilizan para crear nuevas oportunidades de negocio. Empecemos a ver los orígenes de esta red social que aparece el 4 de febrero del año 2004 y que cambia el mundo cuando un estudiante de la Universidad de Harvard llamado Mark Zuckerberg tiene una idea que, en un primer momento, se llama The Facebook y que la crea con varios compañeros de universidad y compañeros de habitación. Inicialmente, The Facebook nace como una red privada de intercambio de información entre los estudiantes de Harvard que no tardará en extenderse a otras universidades de Estados Unidos, como Stanford, y que será en el año 2006 cuando permitirá el acceso al público general. Ya en el 2004, por cierto, puede presumir de contar con su primer millón de usuarios activos. Un golpe importante para Facebook es cuando su creador Mark Zuckerberg se enfrenta en el año 2007 a una demanda por robo de ideas de dos compañeros de universidad que acaba con una negociación por la que Zuckerberg tiene que desembolsar 65 millones de dólares. Además, el famoso botón me gusta aparecerá en la red social en febrero del año 2009. Octubre del 2010 es una fecha importante porque es entonces cuando se estrena The Social Network, la película dirigida por David Fincher con guión de Aaron Sorkin basado en el inicio de la red social. Obtendrá tres premios Oscar y cuatro globos de oro, entre ellos a la mejor película. Nos situamos ya en el año 2011 y es en noviembre cuando la red social accede a cambiar sus políticas de privacidad y a someterse a auditorías en Estados Unidos tras la denuncia presentada por varias asociaciones. En abril del año 2012 adquirirá la famosa red social Instagram por mil millones de dólares. Y será un mes después cuando protagonice la mayor salida de la historia de una compañía de internet en la bolsa con una valoración próxima a los 100.000 millones de dólares. En junio del año 2013 el consultor tecnológico Edward Snowden publicará una serie de documentos sobre un programa clandestino de vigilancia electrónico creado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que afectará directamente a Facebook porque estos documentos hablan de que diferentes empresas de renombre entre ellas Facebook están utilizando los datos de sus usuarios para facilitárselos a esta Agencia de Seguridad. De estas declaraciones Zuckerberg se separa y dice que no tiene nada que ver con la realidad. En febrero del año 2014 la red social comprará Facebook por la friolera de 19.000 millones de dólares. Será ya en el año 2015 cuando las acciones de la empresa alcanzarán un máximo histórico situándose en un valor de mercado próximo a los 245.000 millones de dólares. Avanzamos hasta octubre del año 2016 cuando la red social se enfrenta a una demanda por racismo al ofrecerle la posibilidad de segmentar sus campañas publicitarias en función de la afinidad étnica. Esto significa que cuando una empresa crea un anuncio puede excluir en función del origen étnico de los usuarios. Mucho se habla de la influencia de la red social en los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del año 2016 que acaban con la victoria de Donald Trump. De hecho, es bastante representativo la noticia que lanza el medio BuzzFeed que asegura que las 20 noticias falsas más virales de la campaña política del año 2016 generaron casi 9 millones de reacciones en Facebook. En abril del año 2017, la red social comunica que ha reaccionado ante más de 30.000 cuentas falsas en Francia en plena campaña política del país. Se descubrirá poco después que la red social efectivamente vendió anuncios a cuentas y páginas falsas asociadas a la victoria de Donald Trump por un valor aproximado de 100.000 dólares. La consultora británica Cambridge Analytica está detrás de toda esta polémica porque se encargó de obtener datos de más de 87.000 millones de usuarios para crear campañas con fines políticos asociados a la victoria de Donald Trump y sin ningún tipo de consentimiento por sus usuarios afectados. Será en mayo del 2019 cuando Facebook prohibirá la visibilidad de personalidades tan conocidas como el líder de la nación del Islam afirmando que esto servirá para luchar contra el odio. Llega una multa multimillonaria para la red social por la que tiene que desembolsar más de 5.100 millones de dólares ante el gobierno federal de Washington por el escándalo de Cambridge Analytica. 2020, un año que ninguno de nosotros olvidaremos y que sin embargo para la red social no fue malo porque terminó con unos ingresos anuales de 85.958 millones de dólares lo que supuso un crecimiento del 22% en comparación con el ejercicio anterior. Más de 160 marcas estadounidenses de renombre le plantan cara ese mismo año, en 2020, a la red social llamando al boicot debido al fracaso repetido de la compañía por abordar de forma significativa la gran proliferación de odio en sus plataformas. Entre estas marcas se sitúan Ben & Jerry's, Starbucks y Unilever, todas muy conocidas. Y llegamos a la actualidad, al año 2021, un año que tiene un momento histórico para Facebook el día 5 de octubre cuando se produce una caída a escala general de Facebook, WhatsApp e Instagram de más de 6 horas que afectó a unos 3.000 millones de personas lo que provocó una gran bajada de las acciones de Facebook que se sitúa por encima del 4,89% con pérdidas en torno a los 7.000 millones de dólares. Este año también será recordado porque la prestigiosa revista Time lanza un número con una portada en la que se plantea si sería interesante eliminar la red social y que es una portada demoledora con la cara de Mark Zuckerberg que además 11 años antes ocupó el mismo espacio como persona del año. Estas palabras coinciden en el tiempo con las declaraciones del antiguo gerente de producto en el equipo de integridad cívica de Facebook, Frances Haugen. Esta extrabajadora asegura que la compañía no ha dudado en ningún momento en poner en multitud de ocasiones por delante su crecimiento a la seguridad de sus usuarios. Es lo que se llamarán los archivos de Facebook, una serie de reportajes publicados en importantes medios de comunicación estadounidenses que crean multitud de titulares que evidencian la mayor crisis de reputación de la red social hasta el momento. Y en todo esto llega el anuncio de Meta que no tendrá nada que ver con el cambio de denominación de las redes sociales asociadas a la compañía Facebook porque tanto Facebook como Instagram como Whatsapp mantendrán su denominación actual. ¿Y qué es Meta? Bueno, pues Meta habla de un proyecto que creará un metaverso al que se accederá mediante un visor de realidad virtual posiblemente a través de avatares en 3D y conectados a distintos entornos digitales. Este proyecto que supone el cambio de la denominación de la marca que pasa de llamarse Facebook a Meta supone un giro en la estrategia de la compañía que anuncia este proyecto para desmarcarse de las últimas polémicas a las que ha tenido que enfrentarse en los últimos años. ¿Y qué podemos aprender nosotros de toda la evolución de la historia de Facebook que podríamos aplicar en nuestros propios proyectos? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que el mundo cambia cada día y que debemos adaptarnos a ello. Tenemos que asumir que el bienestar de nuestros usuarios debe estar por delante de nuestras propias necesidades. Además, debemos asumir que ya nadie va a pasar por alto que se discrimine, se manipule o se utilice la vulnerabilidad de las personas sin que haya consecuencias. Y por último, debemos gestionar con el mayor cuidado posible los datos personales de nuestros usuarios, algo que nos librará de sufrir su desconfianza o, como en el caso de Facebook, de sufrir una multa multimillonaria y una gran crisis de reputación. Si te ha interesado este vídeo, te animamos a que debajo de la descripción, o sea, en la descripción del vídeo, puedas consultar el post completo que hemos dedicado a la historia de Facebook y que además te informes sobre nuestro máster en Community Management, Empresa 4.0 y redes sociales, en el que podrás encontrar 750 horas de formación que se divide en 10 meses, donde podrás desarrollar tus talentos acompañados siempre de profesionales en activo, expertos en el sector. Además, te animamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita que verás aquí debajo para que recibas siempre notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos muy pronto.